Atención señores, buenas tardes combatientes. Esta prueba acumula puntaje individual se realizará en dos turnos. Primer turno mujeres, luego los hombres. El tiempo límite cuatro minutos. Los sentenciados que logran mantenerse parados en el bamboleo. Más veces obtendrán puntaje. Muchas gracias por la explicación, jefe. Recuerden chicos, combatientes sentenciados a acumular puntaje. No esperen el día jueves para esforzarse. Puntaje. Puntaje. Muy bien, solo Julián y solo Israel en ese lado. Estefano, salga de ahí. ¿Qué pasa? Ya, tres, dos, uno, combate. Vamos a ver. Sentenciadas. Ah, perdón, creo que Carolina... ¿Se tomó de la base? Exacto, sí, eso. A ver, vamos a ver la repetición. Repetición, señor director. Vamos a ver si fue así o no. A ver, a ver, a ver. Si ese fuera el caso. Toca la base, señor. Un momento para el equipo rojo. Es el turno ahora de la chata. Diana sigue a Natalie. Continúas en competencia. Preparadas. Presenciados, acumulando puntaje por si acaso. Y a la cuenta de... Tres, dos, uno. Combate. Uno a cero. Cuatro minutos de tiempo. La chata empieza a mover la base. Van a tratar de desequilibrar a Natalie. Pero creo que el hecho de ser bailarina le da muchísimo apoyo. Sí, totalmente. El punto de equilibrio bastante bajo. Ya viene la fincana extrema. Buenísima. Además del baile, no se lo pueden perder. Rafael Acarra. Oye, muy buen punto. Hasta el momento las dos soportan. Y viene Fosca Acuática también. No sé qué irán a hacer. Ay, a ver, esto está complicada. Vamos, chicas. Mucha concentración, Natalie. Mucha concentración, Diana. Todavía las dos. Muy bien. Y punto para el equipo verde. Punto para Diana. Diana, es el turno ahora de... ¿Quién va? Va la China. Perfecto. Preparadas. Y a la cuenta de... Tres, dos, uno. Combate. La China. La China. Va la China. Vamos a ver qué le puede hacer la China. La China. Hasta el momento no se mueve ninguna de las dos. Soportando. Empieza a mover un poquito Diana. La China en posición de montando cabalito. Y la chata de posición también de montando cabalito. No, eso es cuando... Cuando te dan la manera de ir al baño y hacerlo... Ahí está con esa posición. O sea, se osciló. Chicos, recuerden que acá el puntaje solo es individual. No hay puntaje grupal. Por eso que se está enfrentando la China contra Diana. Así es. Para que quede claro. ¡Ah, punto! ¡Ah, punto para la chata Diana! Muy bien, punto para la chata Diana. Es el turno ahora de... Matarain. Macarena se sube. Macarena se apoya. Y contamos 3, 2, 1... ¡Bombate! Nuevamente la chata. Nuevamente Macarena. Recuerden que tampoco pueden pasar el límite de los colores. Pero lo contrario sería punto para el otro equipo. Punto para el otro. Buena, buena, buena aclaración, señor. Participate. Gracias, jefe. Yo también lo quiero mucho. Lo estimo, cabezón. Perdón. Todos son igualitos. Perdón debería pedirle a usted, amiga. A su papá. Sí, pues, ahorita... Ya yo lo pedí en ese tiempo, señor. Vamos. ¿Cómo ha sufrido? ¿Usted fue parto natural, gente? Imagínese. No, 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 no. Sí, señor. 500 puntos. Claro, pues. Parece una operación de traje, ¿a eso? 200 puntos. Así fue, de mi mamita, señor. Un saludo para la jefa del jefe. Para la jefa del jefe. Para la jefa del jefe. La única. La única. The master of the universe. Incomparable. Con mucho sentido. Las mames. Las mames del jefe. ¿Igual con Julián? ¿Igualito? ¿Un parto natural o cesárea? ¿Natural? Uy. Dios, con el lana fue eso. No pregunte más, señor. Vamos. Su primer sueldo le tuvo que comprar algo bastante grande a su mamá, Julián. Uno, tres. Vamos, chicas. Vamos, señorita. Vamos a acumular puntaje. Vamos a acumular puntaje. No solamente quedar separado. Tratar de votar al contrincante. Vamos, Macarena. Vamos, chicas. Están esperando la otra semana para hacer puntos. Yo no sé, pero quedan 35 segundos. Y el problema es... Están perdiendo la opción de seguir acumulando puntaje los demás. Correcto, señor. Ahí va la chata. Quedan 20 segundos. Y punto nuevamente para la chata Diana. Es el turno ahora de Carolina. Prepará ya la cuenta de... 3, 2, 1. ¡Combate! ¡Combate! Carolina. Vamos a ver si reacciona en esta semana. Y punto para Carolina. Bien, Carolina. Es el turno de Natalie. A ver, esta vez. Preparás. Que la cuenta de... 3, 2, 1. ¡Tiempo ahí nomás, señor! ¡Tiempo! Ok, nos da un corte comercial y venimos con más. Porque combate es... ¡Contra la pata! ¡Ya venimos!